El 1 de mayo de 1898, el almirante George Dewey de la Flota del Pacífico de Estados Unidos dirigió un escuadrón a la Bahía de Manila en Filipinas para enfrentarse a un escuadrón español bajo el mando del almirante Patricio Montojo. Mientras que la mayoría de los barcos de Dewey eran cruceros de acero con blindaje, los barcos de Montojo no gozaban de tal protección. De hecho, su barco más grande, el Castilla, tenía un casco de madera. Los españoles tampoco tenían algo que igualara la potencia de fuego de los cañones de 8 pulgadas de los estadounidenses. A partir de las 540 AM con la orden lacónica de Dewey, puedes disparar cuando estés listo, la batalla pronto había terminado. El escuadrón español fue hecho pedazos. Unos 161 españoles murieron, 210 resultaron heridos y todos los barcos se perdieron. Ni un solo estadounidense murió. Fue, en resumen, uno de los combates navales más unilaterales de la historia. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Los estadounidenses también codiciaban la isla española de Cuba, la joya del Caribe. Dos meses después, bloquearon el puerto de Santiago de Cuba, que albergaba los mejores barcos de la flota española bajo el mando del almirante Pascual Cervera. A diferencia de los buques de Montojo, todos estos tenían cascos blindados, aunque sus cubiertas y partes superiores estaban hechas de madera. El 3 de julio, a las 9.35 AM, los barcos españoles intentaron romper el bloqueo estadounidense. El ayudante de Cervera, el capitán Víctor Concas, había visto una apertura. Mientras la flotilla española se dirigía hacia la brecha, Cervera dio la orden de disparar. Concas recordaría más tarde esto como, la señal de que se acabaron cuatro siglos de gloria. Pobre España, le dije a mi noble y amado almirante. Una vez que los barcos españoles llegaron a aguas abiertas, los barcos estadounidenses más elegantes y veloces los cazaron. Uno a uno, los barcos españoles se hundieron o encallaron. Su buque insignia, el María Teresa, fue uno de los que se hundió, pero Cervera logró nadar a tierra, arrastrándose medio desnudo hasta una playa. En total, 323 españoles murieron, 151 resultaron heridos y todo el escuadrón fue destruido. Por el contrario, los estadounidenses sufrieron una muerte y tres barcos deteriorados. La guerra hispano-estadounidense de 1898 le había costado a España, un ejército, una flota y un imperio. Lo hemos perdido todo, informó Cervera a Madrid. Aún así, había sido un desastre honorable. Regenerando la nación. Tal fue mi entusiasmo cuando se declaró la guerra, pensando que ganaríamos, exclamó María de Charly Martínez en su diario a finales de septiembre. Como parte de una dinastía familiar de banqueros y abogados en Madrid, María era una nacionalista apasionada que estaba convencida de que el león español atacaría al cerdo yanqui en la guerra de 1898. Su desilusión en la derrota difícilmente podría haber sido mayor. Así era mi confianza. ¿Cuántos errores cometí? ¿Y qué grande ha sido mi decepción? Ella lamentó, todo se ha perdido excepto el honor. La reacción de María al llamado, desastre, personificó la indignación y el disgusto que envolvió a las clases de educación urbana a raíz de las debacles navales en la Bahía de Manila y Santiago de Cuba. De hecho, la furia pública por la pérdida de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fue incomparablemente mayor que la de la pérdida de los vastos territorios americanos entre 1810 y 1825, a pesar del hecho de que las de 1898 constituían sólo una fracción, menos del 5% en términos territoriales, del imperio original. La razón de esta aparente paradoja estaba en el contraste entre la conciencia nacional embrionaria de principios del siglo XIX y la más madura de finales del siglo XIX. En las décadas de 1810 y 1820, los territorios de ultramar eran vistos como propiedad personal del rey y su pérdida como un asunto del monarca. En la década de 1890, la idea de soberanía nacional, a diferencia de la soberanía divina del absolutismo, había logrado suficiente tracción para que sectores sustanciales de la sociedad española consideraran el decomiso de los territorios de ultramar en 1898 como un fracaso colectivo, no sólo del monarca. Por lo tanto, la propia perspectiva de guerra con los bárbaros de los Estados Unidos una nación, sin cohesión y sin historia, había provocado protestas en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Zaragoza, que se extendieron más tarde a otras partes del país. El primero de mayo, el día en que la noticia de la capitulación de la marina en la Bahía de Manila en las Filipinas llegó a Madrid, gente protestando, principalmente soldados y civiles de clase alta, tomaron las calles exigiendo la dimisión del gobierno. El declive de España como potencia imperial se había identificado incluso antes del desastre, como el problema español, pero ahora se transformó de una corriente de reflexiones ansiosas en una cascada y diente de autocrítica nacional. Esto dio lugar a un género literario que se reinventaría sin remordimientos durante al menos el siguiente medio siglo. Aún así, el trauma nacional como resultado de la catástrofe militar estaba lejos de ser excepcional dentro de la Europa de finales del siglo XIX. Se pueden encontrar paralelos obvios en el caso de Francia, humillada por Prusia en 1870, o Italia, humillada por Isinia en 1896, la primera derrota de un ejército europeo por un ejército africano en la era moderna. Anteriormente, Rusia se había convulsionado por la calamidad en la guerra de Crimea de 1853, como lo sería más tarde por la derrota a manos de Japón en 1904. En una escala menor, Portugal sufrió un revés nacional en 1890, cuando Bélgica y Gran Bretaña frustraron su sueño de un imperio africano transcontinental, mientras que la aplastante pérdida de Grecia a manos del imperio otomano en la Guerra de los Treinta Días de 1897, considerada como la mayor de las humillaciones nacionales del siglo XIX, también provocó un periodo sostenido de examen de conciencia. El problemático progreso imperial de las naciones del sur de Europa dio lugar a que los italianos estuviesen angustiados por su carácter nacional débil y por su inferioridad a otras naciones. Muchos españoles temían después del desastre que el origen de su decadencia nacional fuera racias, y en particular que su sangre árabe los hubiera convertido en una de las razas inferiores. La generación de 1898, literaria autocompasiva y pesimista vio a España como un mundo lejos de la confidente Britannia de Gran Bretaña, de la audaz Marianne de Francia o del tío Sam de los Estados Unidos. Por el contrario, España fue personificada en el mater dolorosa, la figura aplastada y triste de la Virgen María en duelo por su hijo muerto. La perspectiva antimoderna e ineludiblemente romántica de la generación de 1898 fue ilustrada vívidamente por su figura más prominente, el académico y escritor Miguel de Unamuno, que buscó consuelo en las virtudes tradicionales de España. Para Unamuno, España puede haber carecido del conocimiento materialista y empuje de los Estados Unidos o Europa, pero sus cualidades humanas y espirituales, como se refleja en el Don Quijote y el misticismo católico, en última instancia lo hicieron superior. Tales argumentos egoístas se hicieron eco de los argumentos de los pensadores de otras potencias en declive, como Pfeiffer Dostoyevsky en Rusia. Y hasta aquí, queridos amigos, el capítulo de hoy. Estén atentos a las próximas entregas, que se vienen muy interesantes. Muchas gracias y hasta pronto.